de Egipto acoge nuevas conversaciones para negociar un alto el fuego entre Israel y Hamas en medio de una escalada de tensión con ataques entre el grupo libanés Hezbollah e Israel. Medios israelíes informan que una delegación oficial asiste a la reunión a pesar de la situación de seguridad que se vive en el norte de Israel. Hamas por su parte señaló este domingo que sus delegados se retiraron hoy del Cairo tras reunirse con los mediadores de Egipto y Qatar. La organización palestina anunció que rechaza el plan de Israel de mantener su presencia en el denominado corredor Filadelfia en la frontera de Gaza y Egipto. Y vamos ahora a Doha por más detalles. Conectamos a esta hora con Luciano Sácara, profesor investigador en el Centro de Estudios del Golfo de la Universidad de Qatar. Gracias por acompañarnos. Bueno, las negociaciones se producen, como dijimos, en medio de las tensiones entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah que alcanzaron este domingo su punto más alto en casi dos décadas. ¿Qué impacto está teniendo el hecho en las conversaciones? Bueno, evidentemente esto nos está llevando a lo que se estaba previendo y lo que se estaba tratando de evitar desde hace ya bastantes meses, que era una escalada entre Israel y el Líbano, digamos, ampliar la guerra hacia otro frente. Era evidente que con intercambio de fuego de baja intensidad finalmente iba a pasar. Algo como lo que está pasando y sobre todo cuando los dos dicen hacer las acciones que están haciendo es represalia por una acción anterior. Por lo tanto, esto va a ser un juego que va a terminar una escalada que muy probablemente vuelva a meter al Líbano en una guerra directa con Israel. Esto, decimos ya lo que se estaba evitando. Lo que dijo Nasrallah, que se estaba evitando la represalia hasta que se negociara algo o dando tiempo a esa posibilidad de negociación, evidentemente queda ahora fuera de lugar, ya que la declaración de Jamás se ha retirado, que esas condiciones que había propuesto nuevamente Estados Unidos con esa propuesta a puente para tratar de limar asperezas no ha funcionado. Y bueno, el optimismo que tenía o la presión que había puesto Blinken la semana pasada en su última gira, finalmente ha quedado en la nada por ahora. Se complican entonces las conversaciones y la situación. Profesor Zácara, un representante de Jamás indicó este domingo que su delegación abandonó el Cairo tras reunirse con los mediadores de Egipto y Qatar que intentan, como dijimos, negociar ese alto del fuego entre Israel y Jamás. ¿Por qué Jamás no termina de aceptar, sentarse a negociar? ¿Cuál es la situación exactamente? ¿Por qué? Bueno, el informe que hizo el anterior periodista lo dejaba también bastante claro. En esta propuesta que ha hecho Biden, perdón, a Blinken, para superar las diferencias que había entre las dos posiciones que estaban bastante alejadas, se encontraba una propuesta nueva, una petición nueva por parte de Israel. O sea, el tema de las tropas, seguir manteniendo tropas para controlar la frontera entre Gaza y Egipto, era algo que Israel venía demandando desde hace mucho tiempo. Y había negociaciones o presiones por parte de Biden y Blinken a Netanyahu para hacer que esa demanda israelí no fuera tan grande. Pero, sin embargo, se quedó, porque era también una demanda de Egipto que no quería tener soldados israelíes en la frontera entre Gaza y Egipto. Pero, por otra parte, también una demanda de última hora de Israel de controlar y revisar y escanear a cada uno de los que está desplazado y que vuelva en el sur de la franja y que vuelva al norte para evitar o para detectar posibles miembros de Hamas que quieran volver al norte junto con las familias o con la gente que se está relocalizando. Eso, evidentemente, jamás se dijo que no. Pensar en medio millón o no un millón de personas nuevamente movilizándose y pasar otra vez por un escrutinio por parte de las tropas reales es algo que jamás no había aceptado. Y esa es otra condición de las que Israel no quiere retroceder. Muchísimas gracias, profesor Luciano Sácara, desde Doha. Gracias a ustedes. Buenas noches.